o de niños directamente. Vamos a... Ha habido un comentario sobre el tema de Cuba, si me lo permites, que por encima de todo el resto, porque que el Partido Socialista se le atraganta la voz en el momento en el que tiene que decir que una dictadura de izquierdas es dictadura, lo sabíamos. Que a Podemos no solamente se le atraganta la voz, sino que sale a defender que lo que él quiere son las dictaduras de izquierdas, también lo sabíamos. Pero hay determinadas personas, me estoy refiriendo a Nadia Calviño, que la gente o la opinión pública considera dice, no, son distintos, no forman parte de este engranaje sectario y de izquierda radical. Bueno, posiblemente ha tenido la frase más radical y más nauseabunda que yo he escuchado, porque cuando se le ha pedido, por favor, ¿alguien del gobierno podría llamar dictadura a la dictadura cubana? Ha dicho, no nos tenemos que liar con una cuestión que es puramente terminológica. Y ha dicho, ¿por qué esa discusión no es productiva? O sea, yo es la vez que posiblemente unas declaraciones en los últimos tiempos más nausea me han provocado. Cuando hablamos de salvar vidas y de proteger derechos humanos, una socialista nos habla de productividad. Estos son los que luego llaman a los demás fachas, neoliberales. Usted está poniendo y está hablando de productividad, está valorando en términos de productividad salvar vidas. En esto ha acabado el socialismo. Y en esto ha acabado aquellos que se denominan socialistas moderados. Pues de verdad, que no nos vengan los radicales. Pues de verdad, no nos vengan los radicales. ¡Gracias!